La transformación digital es inminente. Es por ello que en el contexto del año APEC Chile 2019 realizamos un estudio junto a la OSD para analizar la brecha digital de género en la región del Asia Pacífico e identificar soluciones para acortarla. Coincide con la entrega del estudio los 10 años que Chile cumple este 2020 como miembro de la OSD, organismo que nos ha permitido acceder a soluciones innovadoras en el diseño de políticas públicas que promueven el crecimiento inclusivo. La brecha digital de género afecta a todas las mujeres. Hoy hay 250 millones menos de mujeres que hombres en línea en el mundo. El estudio identificó las habilidades digitales más demandadas, pero barreras como las tareas domésticas y de cuidado limitan las oportunidades de capacitación de las mujeres en estas materias, frenando su desarrollo profesional. Las tecnologías digitales pueden contribuir tanto a disminuir como aumentar la desigualdad de género, además de otorgar oportunidades a emprendedoras para consolidar y fortalecer sus negocios. En la región, solo una de cada 10 mujeres cuenta con un título en carreras STEM. Por eso, el rol de la educación es crucial para evitar que los estereotipos de género limiten la confianza y el desarrollo de las capacidades de niñas y mujeres en el ámbito digital. Es así que el estudio identifica cuatro acciones urgentes para disminuir la brecha digital de género. Promover el uso, las habilidades y el aprendizaje de las TIC en las salas de clases, capacitar a educadores y convertirlos en agentes activos de cambio, elaborar programas conducentes a cambiar las actitudes y expectativas de niños y niñas y diseñar políticas de conciliación vida-trabajo, prevención de la discriminación y la violencia de género. Invito a todos los actores a asumir el desafío que nos plantea este estudio y a tomar acciones que aseguren el acceso a la revolución digital y a sus beneficios para todos los segmentos de la población. ¡Gracias!